El recibo de la luz sigue sin dar tregua a los hogares españoles. El precio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve a subir este martes un 4,6%, hasta situarse en los 182,71 euros el megavatio hora. Es el segundo precio más alto de la historia desde que existen registros, solo superado por los poco más de 188 euros del pasado 16 de septiembre. Pese a ser casi un 3% más barato que el máximo histórico, el precio de hoy multiplica por más de 3 el importe que se pagó en similares fechas del año pasado, cuando superó los 50 euros el megavatio hora. Por fracas horarias, el precio máximo para hoy se registrará entre las 21 y las 22 horas, en que se va a pagar a 195,33 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo será de 154,58 euros, entre las 16 y las 17 horas. Con esta nueva subida, el precio medio de la electricidad en lo que va de septiembre supera ya los 153 euros el megavatio hora, muy por encima de los casi 106 euros con los que se cerró agosto, el mes más caro hasta ahora de la historia. Como sucede desde el inicio de esta escalada, el encarecimiento del gas en los mercados internacionales y el aumento de los derechos de emisión de dióxido de carbono son los principales responsables del encarecimiento del recibo de la luz, una subida que parece que no ha tocado techo. ¡Gracias!